Y en medio de toda la discusión dura que se ha dado en los últimos días en torno del Instituto de Salud para el Bienestar de la Salud Pública, hoy el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo esto. La entrada a un gran costo que tiene el Servicio de Salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. O sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes a la chingada. Estados que no son de Aguascalientes a la chingada. O sea, de entrada, si te quedas, o sea, yo no puedo atender, yo no puedo atender a estados y porque se me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%. Y los afiliados al IMSS tienen sus clínicas. El gobernador de Aguascalientes más tarde mandó un video en el que se disculpa. Esta mañana pronuncié una palabra que sin duda no fue la más adecuada, pero el objetivo central era respaldar con todo, dar un servicio de calidad, prontitud y con una gratuidad progresiva a los aguascalienteses. Como gobernador, y en base a nuestras limitaciones de recursos, me apuesto a atender en primer lugar a cada uno de los aguascalienteses. Sin olvidar la obligación constitucional de atender a cualquier mexicana y mexicano en caso de urgencias. El país requiere de un solo sistema de salud, donde se escuche a los 32 gobernadores para lograr el objetivo del presidente. Bueno, otro gobernador, también panista, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó hoy que su estado sí se coordinará con el Insabi, como desde un principio se planteó. Es decir, Chihuahua se va a adherir al modelo único de atención en materia de salud, que los panistas, entre ellos el gobernador de Chihuahua, habían rechazado. Algo cambió y se van a adherir. Vamos a ver estas imágenes esta tarde.